Julián Álvarez ha enfrentado en los últimos años diversos obstáculos en su trayectoria profesional, pues estuvo en la lista negra de Estados Unidos, lo cual le impedía presentarse en el país y distribuir su música por plataformas de streaming. Sin embargo, el cantante no decayó y siguió adelante. Es por ello el intérprete compartió al lado del conductor Juan Soler diversos aspectos de su cotidianidad, en los cuales reveló su mayor miedo en la vida. A través del matutino sale el sol, Soler invitó a Julián a una tarde de carne asada, donde ambos sostuvieron una plática amena que derivó a que el intérprete de te hubiera sido antes abriera su corazón frente a las cámaras. Al ser cuestionado por el galán de telenovela sobre su mayor miedo, el cantante afirmó que la muerte es a lo que más le teme pues lo que más desea es ver salir adelante a sus hijas, quiero, verlas crecer, verlas disfrutar, triunfar y poder enseñarles a disfrutar la vida, oiga, confesó Álvarez al lado del humo del carbón. Asimismo, puntualizó que lo más importante para él es gozar la vida y vivir cada día como si fuera el último, ya que muchas personas lo olvidan por estarse preocupando por cosas banales. Es algo que quiero mencionar, unos dicen, ay, yo disfruto la vida, no, no, realmente disfrutar y saber vivir que es muy diferente, afirmó el chiapaneco. Por otro lado, Soler le preguntó sobre qué es lo que haría para poder hacer reflexionar a las personas y salir a flote en estos momentos tan complicados que el país, inclusive, el mundo está pasando actualmente, y el cantante de género regional mexicano contestó. Yo me considero un hombre de fe y creo en Dios y les puedo decir que Dios aprieta, pero no ahorca, entonces, adelante, hay que aprender a vivir con lo que toca, como toca y pa, adelante. No es un secreto que Julián siempre ha antepuesto a su familia sobre todas las cosas, ya que en diversas ocasiones afirmó que su entorno familiar siempre le ha ayudado en sus éxitos, como en sus derrotas, por ende, consideró que felicidad es sinónimo de amor y éste se lo entrega a manos llenas a sus descendientes. El amor eterno, a lo mejor le puedo poner, que existe un amor eterno a papá, a mamá, hermanos, a mis hijas, a la familia, ya en otro término. Eso es amor eterno, destacó. Finalmente, el famoso expresó cómo es que intenta llegar siempre a su público, ya sea con buenas presentaciones o incluso, con reflexiones de la vida diaria, pues consideró que para él es la mejor forma de regresarles un poco de lo que sus seguidores le han dado. Ay, nos entregamos, los cantantes, totalmente, oiga, alma, corazón y vida. El estar en un escenario para Julián Álvarez Norteño Banda, es la única manera de agradecerles tanto apoyo, tanto cariño y el hecho de que nos permitan hacer lo que nos gusta y lo que más disfrutamos hacer, cerró Álvarez. Recientemente, Julián salió definitivamente de la lista negra de los Estados Unidos, ya que fue integrado en 2017 por ser supuesto prestanombres de un empresario vinculado al narcotráfico y que en 2018 fue ligado al cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. El famoso muy gustoso dio a conocer la noticia en un encuentro con los medios por lo que dijo, hoy obtenemos una carta donde se menciona el nombre de Julio César Álvarez Montelongo cumpliendo con todos los requisitos para ser excluido de la lista de OFAC, de poder reactivar mis actividades financieras como cualquier otra persona o como cualquier otra empresa lo hace, de manera cotidiana. Incluso con personas y empresas americanas, fue así, que su familia y él pudieron festejar que borró su nombre de la lista del departamento de tesoro.